Terrible lo que pasó en el restaurante Panchita, una tragedia que al día de hoy, ya luego más de una semana de haber acontecido, pues aún genera polémica en la población, debido a que hay cierto grado de hipocresía en los medios de comunicación tradicionales, ya que al parecer existe gente poderosa en las sombras, los cuales están evitando a toda costa difundir con el video de las cámaras de seguridad, las cuales captaron toda la tragedia. ¿Y cuál es la excusa que ponen para no hacer públicos los videos? Pues los impresentables nos dicen que lo hacen por respeto a los familiares de las víctimas, y es por eso que nos vamos a mostrar las escenas, pi 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 pi, para no difundir el morbo. ¿Qué? ¿En serio? ¿Cómo esta gente puede ser tan hipócrita? Si literal, todos los canales de televisión muestran tragedias día y noche, y hasta a veces sin ningún tipo de censura, pero como en esta ocasión se trata de un restaurante pituquito, pues ahora sí se hacen los dignos. Ah, pero si se tratase de un chifa en San Juan del Urigancho, puta, hasta te muestran el cadáver en máxima resolución 4K weón en 5 tomas diferentes. Pero bueno, la cosa es que esta tragedia ocurrió en ese famoso restaurante para pitucos llamado Panchita, un lugar en donde te obligan a dejar propina. Sí, 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 gente, si vas a ese restaurante cochinada de Gastón Acurio, estos impresentables te obligan a hacerlo. Y yo la verdad no sé que se han creído, pero ya uno de estos días sin The Copy les va a meter la rata. Avisados están. Pero bueno, la cosa es que como este restaurante es del gordo sobrevalorado de Gastón Acurio, pues como que se ha podido ver que comenzaron a mover sus hilos en las sombras, utilizando sus influencias, y así han evitado, pues a toda cosa que los videos salgan a la luz. Y es gracias a eso que una gran cantidad de desinformación está circulando por las redes sociales. Desde feministas radicales gritando a todo pulmón de que este se trata de un nuevo caso de feminicidio, hasta medios basura haciéndole un lavado de imagen al culpable. Es por eso que este caso deja muchas intrigas. Es así que en este videito Miss Kings voy a tratar de hacer una recreación de todos los hechos, obviamente lo más objetivo posible. Así que empecemos de una vez con el video. Martes 31 de octubre. El grupo del área comercial de la empresa Newbies. Sí, 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 esa empresa que hacen los POS, esas maquinitas donde pasas tu tarjeta de débito y crédito. Sí, esa misma. Bueno, el grupo del área comercial de esa empresa, pues se fueron a una reunión, a un almuerzo de trabajo, para celebrar el cumpleaños de una de sus compañeras. Así que escogieron el restaurante más pituco posible en la zona de Miraflores, y es por eso que fueron a Panchita, un lugar en donde 5 miserables tiqueños te cuestan 39 soles. Y a mí mejor les muestro los precios de los platos de fondo, no los quiero hacer sentir más pobres. Pero bueno, la cosa que todo el grupo, pues, fueron a ese restaurante. Todo transcurría normal, era la típica reunión de pitucos, que ganan 4.000 soles al mes y ya se creen parte de la aristocracia limeña. ¿Quién, yo? Así que se encontraban comiendo y bebiendo alcohol. Observa Rosa Benavides, dándole espalda a la cámara. Está grabando la celebración con su celular. Y en un momento, señala con su dedo hacia atrás, donde está Melina, a quien le celebran su cumpleaños. Pero alrededor de las 3 y media de la tarde, ocurre la tragedia. De la nada, mientras todo era bromas y risas, pues se escucha un disparo en seco, y esta pobre chica, de nombre Rosa Benavides, de 32 añitos, se desploma sobre la mesa. Empieza el pánico. Los gritos y desesperación no tardaron en llegar. El hombre que estaba a su costado, fue el primero que comienza a auxiliarla de forma desesperada. Su nombre es Felipe O'Neill, de 41 años de edad. Él fue el responsable del disparo hacia su compañera. Y es aquí, gentita, donde comenzaremos a desmentir a todas esas femilocas que andan en Twitter chillando de que esto se trata de un caso de feminicidio. A ver, ¿para qué un enfriamiento hacia una mujer pase a ser considerado feminicidio? Pues el crimen debe ser perpetuado solo por el simple hecho de que la víctima sea una mujer. O sea, de que debe existir algún tipo de odio irracional en el victimario. Y en este caso particular, no es así. Ya que ambos no tenían ni un tipo de relación sentimental, como para decir de que la enfrió por celos, etcétera, etcétera. Su relación era completamente laboral. Así que por favor, mis estimadas feministas radicales, ya déjense de joder. Lo único que hacen es quedar como unas especiales. Y pues bueno, ya aclarado ese tema, sigamos recreando el caso. Ya que luego de auxiliar a esta pobre chica, el señor O'Neill se dio cuenta de que, pues, ya la había enfriado. Así que aprovecha el desconcierto de todos en el restaurante. Y pues sale del lugar para hacer una llamada hacia un amigo. En donde se confiesa y le dice que acaba de dispararle por casualidad a su compañera de trabajo. Y que no va a poder soportar, pues, la culpa, ¿no? Y que su vida va a estar completamente arruinada. Así que tomó la decisión de terminar con la suya. Luego de esa llamada, el señor O'Neill, pues, sube a su auto estacionado al lado del restaurante. Y nuevamente se escucha un disparo en seco. Es así como el autor del crimen había acabado con su propia vida. Pero vayamos más en detalle en este caso. ¿Cómo es que nadie se dio cuenta de que él fue quien realizó el disparo en primer lugar? Pues al parecer este impresentable llevaba consigo un arma oculta en un estuche. Como pueden ver en la pantalla, esta es una foto antes de la tragedia. Ahí pueden observar un estuche curioso que tiene un logo de la marca CZ. La cual es un fabricante de armas de Checoslovaquia. Y según las investigaciones policiales, el arma utilizada sería efectivamente una de esa marca. Pero aquí hay algo raro, gentita. Ese fabricante de armas no fabrica fundas. Es así que ese estuche es completamente pirata. Les repito de nuevo, el fabricante de armas CZ no fabrica ese tipo de estuches. Y es por eso que según expertos en el tema, si tú le pones una funda de seguridad a tu arma y esta no está bien hecha. Pues su mecanismo de retención pues no va a ser muy seguro. Con lo cual con una mala manipulación el arma se puede disparar sola. Cosa que en los videos de las cámaras de seguridad se ve como el señor O'Neill, mientras se encontraba conversando con su jefa al costado. Pues de la nada realiza un movimiento con su brazo derecho buscando algo en su estuche. Y es ahí donde se realiza el disparo. Es por eso que las primeras hipótesis proponen que este caso fue un accidente. Con lo cual pues estoy algo de acuerdo. En un momento de la celebración, Felipe O'Neill, que estaba sentado en una de las cabeceras de la mesa, se para y se sienta al costado de Rosa Benavides. Exactamente donde estaba sentada esta joven de blusa clara como se ve en esta fotografía y también en el video. Lleva con él su canguro donde guarda el arma. Va a conversar con su jefa. Se sienta entre ella y su compañera Rosa Benavides. La conversación transcurre entre risas y bromas. En un momento de la conversación entre Felipe, Rosa y la jefa de ambos. En el video de las cámaras de seguridad, se observa que Felipe hace un movimiento con su brazo derecho. Aparentemente buscando algo dentro del canguro que llevaba sobre sus piernas. De pronto se escucha un disparo. La bala impacta directo en el cuerpo de Rosa Benavides, que estaba a su lado. Se desvanece y cae sobre la mesa. Pero lo que sí voy a criticar y debo decirlo, es que algunos noticieros comenzaron a blanquear totalmente la imagen del señor O'Neill. Diciendo que es un hombre de bien, que es un tipo espepa, que tenía un futuro asegurado, bla 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 bla. Yo no sé por qué los medios hacen este tipo de reportajes, porque al final este tipo fue un completo irresponsable. Ya que a pesar de haber sacado su licencia de arma, porque sí, el tipo tenía los papeles en regla. Pero eso no explica por qué llevarías un arma cargada a un almuerzo entre amigos de trabajo. Es así que para mí, lo más probable es que este mongoloide, seguro después del almuerzo, quería flexear su arma, ¿no? Como el típico pituco de que, ay, miren, tengo un arma, weón, sí chévere. Ya que según la policía, pues justamente el tipo había conseguido recientemente su licencia y su arma. Porque si no, no me lo explico. No tiene ningún sentido andar armado en un restaurante junto a tus amigos. La cosa es que al final, este cobarde no quiso afrontar sus acciones y, pues, se autoenfrío. Dejando prácticamente a dos familias completamente devastadas. Y pues bueno, mis guaguitas, hasta aquí dejo el video de hoy. Aquí acaba el caso. Todavía se encuentra en investigación por la policía, así que no puedo contar más cosas. Espero que el video les haya gustado. Apóyame dejando un like y compartiendo el video, obviamente. Para que sí pueda seguir farmeando dinero y comprarme mi chaleco antibalas, weón. Ya que el tren de Aragua me persigue, gente. No me quiero ir con Tongo todavía, así que suscríbanse, dejen su like y compartan, chicos, compartan.